¡Suscríbete al canal! ¡Y eso! La yegua condenada Ya está muy grandota Para que seas mi amada Y el burro le dice La yegua condenada Ya está muy grandota Para que seas mi amada Y voy a crecer Y lo vas a ver Mulas y machitos Vamos a tener ¿Cómo? Y voy a crecer Y lo vas a ver Mulas y machitos Vamos a tener ¡Continuamos! Mulas y machitos Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que lo acompaña Una preciosa yegua Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que lo acompaña Una preciosa yegua Y el burro le dice La yegua condenada Ya está muy grandota Para que seas mi amada Y el burro le dice Y el burro le dice La yegua condenada Ya está muy grandota Para que seas mi amada ¡Eso! Y voy a crecer Y lo vas a ver Mulas y machitos Vamos a tener Y voy a crecer Y lo vas a ver Mulas y machitos Vamos a tener ¿Cómo dice? Mulas y machitos 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 Como dice, eso, eso, eso Continuamos bailando, continuamos gozando Dice, sí, sí Y claro que sí, pues, continuamos, continuamos muchachos Vamos a tocarles otro tema aquí pegadito de la música costeña Y el tema que viene a continuación se llama Mi Brujita Y mandando el saludo especial para toda la gente del Meritito Guerrero La gente de Puebla, la gente de Guanajuato La gente de toda la República Mexicana Muchachos, como dice, como lo baila, como lo goza Eso En las placitas de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que iba a sufrir Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Y te aseguro que no asustarías a nadie Y con lo que yo le tengo pensado ¿Cómo? La castigaría, sí señor Con la guacharaca ¿Cómo no? La castigaría, sí señor Con la guacharaca ¿Cómo no? La castigaría, sí señor Con la guacharaca ¿Cómo no? La castigaría, sí señor Con la guacharaca La placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que iba a sufrir Ay, ¿qué sería de la pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos Y te aseguro que no asustarías a nadie Y con lo que yo le tengo pensado La castigaría, señora, con la guachara, con la comano La castigaría, señora, con la guachara, con la comano La castigaría, señora, con la guachara, con la comano La castigaría, señora, con la guachara, con la comano Y dice Y claro que sí, pues continuamos, continuamos muchachos Y les vamos a tocar otro tema, otro tema pegadito, también movidito para que ustedes sigan bailando Sigan disfrutando, esperando que les estén gustando las canciones que estamos tocando para todos ustedes en este bonito video Ay, para que se den cuenta cómo es el ensayo aquí en casa Así que sígueles subiendo a tu bocina, sígueles subiendo a tu estéreo Seguimos bailando, vamos a tocarles ahorita El tema se llama El Cangrejito Playero Así que vamos a ver cómo sale muchachos Eso Y hoy, Cangrejito Playero Que camina en la arena Va buscando la arena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguera Con sus ojos parados Que parecen antenas Y hoy, Cangrejito Playero Que camina en la arena Va buscando la arena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguera Con sus ojos parados Que parecen antenas Eso Y hoy, Cangrejito Playero Y hoy, Cangrejito Playero Que camina en la arena Va buscando la arena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguera Con sus ojos parados Que parecen antenas Y claro que sí Ahora nos vamos con el sabor De la guitarrita El sabor de la guitarrita Así que vamos a ver cómo dice Eso Eso Continuamos bailando Continuamos gozando El Cangrejito Playero Muchachos Y hoy, Cangrejito Playero Que camina en la arena Va buscando la arena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguera Con sus ojos parados Que parecen antenas Y hoy, Cangrejito Playero Que camina en la arena Va buscando la arena Que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando liguera Con sus ojos parados Que parecen antenas Eso Y claro que siempre Continuamos Continuamos Muchachos Vamos a tocarles Otro tema aquí Pegadito también De la música costeña El tema que viene A continuación Se llama Soltero Solterito Pero nada más Denme chance Muchachos Porque este tema Todavía no me lo aprendo Muy bien Y claro que sí Ahora sí Nos estamos preparando Recuerden que estamos aquí En el ensayo En vivo Y a todo color Para todos ustedes El tema se llama Soltero Solterito También de la música costeña Vamos a mandar rápidamente El saludo ahí Para toda la gente Toda la gente Por allá del sur De la República Mexicana Donde se escuchan Estas canciones tan bonitas Se llama Soltero Solterito Y vamos a ver Cómo sale esto Muchachos Dice Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solterito Y así casada Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solterito Y así casada Me paseo de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no sale ni a la puerta Me paseo de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Pero hay del hombre casado Que no sale ni a la puerta No, no, no Ahorita no, no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita no, no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Y así me quedaré yo Soltero, solterito Y así me quedaré yo, soltero, solterito Y así me quedaré yo, soltero, solterito Y así me quedaré yo, ¿cómo dice? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito Y así me quedaré yo, soltero, solterito Y así me quedaré yo, soltero, solterito Y así me quedaré yo, y se va Y eso fue claro que sí muchachos Ahí quedó este bonito mix de canciones moviditas Aquí al estilo de su amigo Reyes García Esperando que les hayan gustado Aquí pudieron mirar como yo las toco Más o menos pues en vivo Así estamos tocando en las fiestas donde vamos a tocar Hay para los que están también interesados en saber Cómo se toca la música con este teclado Una sola persona Aquí puedes tener tu acompañamiento Y de este lado pues puedes estar haciendo la melodía Y así puedes estar tocando tú en vivo Así como yo lo hago Así que espero que te haya gustado este video muchachos No se olviden de darle un me gusta Compartirlo con todos sus amigos Suscribirte a mi canal Y mirar todos mis videos que tengo Así que nos vemos Hasta la próxima Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!